¿Cómo se viene preparando el equipo pensando en el próximo rival que es San Lorenzo, el hasta ahora único puntero que tiene el torneo? Bien, bien, todo en marcha como lo tenemos programado y pensado, así que con muchas ganas es mucha ilusión y también por ese detalle también nos mantiene también con ese plus de poder luchar contra el primero. Gabriel, dijiste que el partido pasado fue complejo por el posicionamiento del rival. ¿Crees que este encuentro también ante San Lorenzo por ese mismo tema también va a ser complejo? Sí, sí, va a ser bastante complejo y porque también ellos están en un buen momento y la parte ofensiva es muy buena, así que va a ser un partido también complejo. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Número para echar la técnica. Tengo un asunto sobre en qué aspectos crees que Newell debe hacer énfasis para llevarse los tres puntos contra San Lorenzo. Yo creo que uno de los puntos más importantes es la parte defensiva, que cómo defendemos o cómo vamos a defenderlos para mí va a ser uno de los temas importantes y que eso tenemos que estar muy bien porque es un equipo que marca goles y creo que la parte defensiva nuestra va a tener que estar en el Mundial. ¿Cómo le va a abrir el buen día a Iván Carranza para la Nube Mundial? Es un poco prematuro por lo que le voy a consultar, pero en las últimas horas se dio a conocer cuándo sería el debut del Pueblo Copa Sudamericana, una semana entre las semanas del partido del Clásico. Le quería preguntar si eso puede alterar un poco la planificación de lo que usted pretende teniendo en cuenta el viaje y todo eso. Bueno, sí, no lo sabía, pero bueno, sí, eso se debe analizar, pero no en el hecho de la planificación, sino en el hecho de si hay un viaje o no, si jugamos afuera o adentro, es completamente distinto. De visitante, de visitante. Bueno, entonces eso sí es algo complejo, pero bueno, ya llegará el momento donde tenemos que pensar en eso. Me abriendo en este hincapié que pretendés en la defensa, ¿se trata más de la transición cuando pierde el equipo la pelota o directamente cuando San Lorenzo reina con la posesión de la misma? Los dos aspectos pueden pasar en el juego, que San Lorenzo tenga el balón y nosotros tengamos que defenderlo y las transiciones también que ellos le hacen muy rápidas por gente que posicionan también el ataque y de los dos puntos creo que puede llegar a pasar y que lo que tenemos que saber es de los dos puntos. Gabriel, acá, buen día, estamos en vivo para el DTX, te quería preguntar si encontraste en Iván Gómez un buen complemento en el Forza, no solo a la hora de atacar, sino también a la hora del retroceso, a la hora de la recuperación. Sí, Iván, la característica de Iván es de mucho volumen, ¿no?, de juego y la verdad que se ha entendido muy bien las cosas y está muy bien y tiene esas características. Gabriel, bueno, teniendo en cuenta, te quería preguntar si están todos a disposición los futbolistas para el partido ante San Lorenzo y también teniendo en cuenta que Bacioni, que venía sumando minutos en reserva y hoy no lo hizo, si ya está en condiciones o lo tenés en cuenta para concentrar en este partido de Primera División. Sí, están todos en condiciones, Bacioni es uno más que está entrenando y después, bueno, veré si lo tengo, pero posiblemente creo que necesita un poco más de partido, pero si lo pienso y lo necesito, no lo pensaré mucho, pero sí creo que necesito un poco más de fútbol, así que él está bien, está entrenando normal, como a todos sus compañeros. Gabriel, acá Gonzalo Corrigioni, estamos en vivo para el Estadio 3 de la Antelio Rosario. Le quería preguntar acerca, normalmente, del partido. San Lorenzo tiene los mismos números que ustedes de local, los 3 ganados, 5 goles en contra. El partido de visitante ha perdido un partido y le quería preguntar si usted te imagina que va a jugar a la contra, como lo hizo contra Huracán, San Lorenzo, que le dio la pelota al rival y esperó salir con contraataques. En otros partidos de visitante no lo jugó así, así, claro. Por eso le decía Huracán. Ah, me hablías de un solo partido, entonces... El último, sí, contra Huracán. Bueno, no, no, pero yo no analizo un solo partido, yo analizo todos los partidos que juega el rival. Sí, con Lanús también, en modo de board también quizás. ¿Este partido? Sí. Ah, bueno. Los jugadores que jugaron contra... Los jugadores que jugaron las características de los jugadores que hicieron contra Lanús y la característica de los jugadores que jugaron contra Huracán no son lo mismo, entonces eso también marca un poco cómo ha sido el partido, pero no lo sé, porque no lo sé, lo que nosotros tenemos que trabajar es todos los aspectos en ese sentido, pero bueno, para mí, aparte de eso, de que si te dejan o no la pelota, no es tan importante. Para mí, más importante es tratar de cuando vos tengas la pelota, de tratar de poder atacar a ellos a una línea de completamente de siete jugadores, que trabajan muy bien, que tienen las cosas muy claras, que hay un trabajo muy claro, por algo están donde están, con jugadores con una calidad importante, entonces creo que el partido se va a tener que hacer bastante completo en casi todos los aspectos. Claro, yo le decía lo de la posesión, porque usted en una conferencia de prensa pasada había manifestado que tan importante es tener la pelota, porque se corre, obviamente, menos riesgo de perder. No, 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 vamos a ver. El tema de que a mí me gusta tener la pelota es porque la tengo yo y no la tiene el rival. No, no, pero no es de perder o de ganar, porque vos tengas la pelota no quiere decir que vos vayas a ganar o vayas a perder. Yo creo que tener la pelota te da más posibilidades a crear y que da más posibilidades a un resultado positivo, pero eso no quiere decir que eso pase o no pase. Y también si no pasa y se busca de una manera de otra manera que no sea la posesión, también, y está muy bien, va a haber partido que la podamos tener y va a haber partido que no la podamos tener, pero sí saber cómo vamos a atacar y sí saber cómo vamos a defender. Entonces eso, y más con estos equipos que están ahí arriba por algo, por méritos y por el trabajo que tienen y por las individualidades, así que va a ser un partido que debemos estar muy atentos. Gabriel, estamos en medio para Radio Sí. Darío Insúa hablaba de su equipo, de la fortaleza que juega San Lorenzo en el nuevo basómetro. Mi nivel hasta ahora fue bastante sólido de local, le cuesta el objetivo primordial es la victoria de visitante, pero se ve un gran crecimiento del equipo en cuanto a juego. Y dijiste vos en la conferencia de prensa de la suerte. ¿Le falta justamente esa cuota de suerte, esa efectividad a la hora de terminar la jugada para convertir el gol? Yo, por eso dije el otro día, yo creo que todos tenemos también esa pequeña suerte, pero en la vida también, o capaz de estar en el momento justo o en el lugar justo, eso también digo yo. Pero también yo digo, nosotros tuvimos suerte también, si vemos en ese análisis, nosotros también que la virtud de Lucas también nos permitió que ellos no se pongan el marcado por delante y también esa suerte. A veces la suerte la llevamos a lo que nos interesa y no vemos lo otro, pero lo dije algo más general. Pero bueno, sí, también es verdad que necesitamos todas esas situaciones o esas aproximaciones hacerlas realidad y que el equipo convierta, pero bueno, eso lo que más me preocupa es producirla y tenerla. Eso es lo que estamos haciendo con todo el grupo y ojalá que los resultados vengan. Gabriel, estamos en vivo, perdón, esa 14 por el 3. Recién en el análisis hablaba un poco de lo completo que es San Lorenzo con los solideces defensivos y también a la hora de atacar. ¿Cuál es la clave o cuál le parece que podría llegar a ser la clave para convertirle a este San Lorenzo que tiene la valla menos vencida con solamente tres goles? Bueno, pues, pues, saberles cómo entrarle a esa línea de 5 que es bastante posicional, qué hacer en esos momentos donde ellos te cierran los circuitos. Tratar de estar muy bien posicionado sobre esa línea de 5 y tratar de tomar los riesgos para poder atacar esa línea de 5. Los riesgos los vamos a tomar sabiendo que queremos atacar esa línea de 5, que la verdad que lo hacen muy bien y eso va a ser complejo. Una de las cosas también va a ser la paciencia, una de las cosas va a ser la precisión del último pase, por eso te digo que va a ser, tenemos que estar atentos a todas esas cosas. Gabriel, varias veces ha manifestado que todo el plantel tiene que estar listo para, si usted lo decide, ser titular. Del 2 de abril al 7 de mayo va a haber 35 días y Niulo va a jugar 10 partidos entre Copa y Campeonato, incluyendo obviamente ese viaje que hablábamos antes, de Copa Sudamericana. ¿Es el momento para ver cómo está el plantel para todos estos partidos que se vienen y la rotación? Totalmente, ahí va a estar todo y ahí vamos a necesitar de todo, de todos los partidos estos y que todo este trabajo que estamos haciendo se tiene que ver, no hay que ponerle ni más ni menos presión a nadie y bueno, por eso somos un grupo que estamos trabajando todos los días y el que puede entrar lo debe hacer con la tranquilidad, que le salgan bien o le salgan mal las cosas, ya es parte de esto, pero sí que hay que estar, hay que estar preparado y acompañando. Gabriel, en algunos partidos, algunos menos en otros pocos los rivales, le han llegado un poco o más y le han concretado eso, una vez, dos veces, tres veces, a veces por virtud del rival, a veces por errores de Newell's. La idea es tratar de minimizar esos errores para tener menos margen de error, ser más sólidos. Eso sería lo ideal, pero esto es un juego y va a haber errores y va a haber virtudes del rival. Entonces, eso ni lo analizo, porque errores va a haber, lo que sí que hago es trabajar sobre esas cosas que son conceptuales para que ellos se sientan mejor a la hora de tomar esa decisión. Pero va a haber errores, siempre va a haber errores. No hay en un partido que no se cometan errores, también porque el rival juega. Lo que hacemos los entrenadores es tratar de visualizarlo, tratar de compartirlo con el jugador, tratar de darle un ejercicio para que él lo sepa mejor cómo solucionarlo y ya está. Gabriel, ¿cómo está Armando Méndez? ¿Le falta mucho para su retorno? Y está ahí, no, no falta mucho. Creo que va a pasar esta semana o la semana que viene un estudio a ver cómo, si ya está bien y ya con gana, porque está trabajando a un ritmo ya alto. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, al no poder tener contacto limita, pero todo lo otro lo está haciendo un ejercicio. Hola Gabriel. Va a ser el partido de la fecha. Va a ser el partido de la fecha, perdón. Viene el puntero, el nivel viene bien, va a estar el estadio lleno. Se dice que son los partidos más lindos para los jugadores, para jugarlos. Te habrá tocado jugar muchas veces estos partidos. Y para el técnico, para Gabriel, ¿qué tipo de partidos y cómo lo vivís a estos tipos de partidos? ¿Es un plus? ¿Es más lindo? Yo se lo dije a mis jugadores a principios de semana. Yo estoy ilusionado. No, ni más ni menos ganas estoy como siempre, pero sí con una ilusión de decir, vamos a enfrentar al puntero, vamos a enfrentar a un equipo bien trabajado, que vamos a tener que tener muchas muchos, muchas cosas, donde vamos a tener que luchar mucho. Y es algo muy lindo también, pero creo que esto es de los jugadores. Y los jugadores, ya saben, ya lo están sintiendo que es un partido muy lindo para jugar y para estar y para pelearlo y para lucharlo. Y encima estando con nuestra gente, con nuestra cancha, que eso también es algo muy lindo. Así que todo, pero yo en lo personal, estoy hablando hasta el día de hoy, estoy bien, estoy tranquilo. Después ya, yo la paso muy mal en esas dos horas, no sé qué más en ir al vestuario, ahí la paso porque, ahí la paso un poco, porque ya no sé qué hacer, ya no sé si analizar algo, porque ya no quiero ni meterme más en analizar, porque si no me hago un lío yo también, entonces estoy, no sé, a veces leo algo de otra cosa para salir un poco, pero vuelvo a los dos segundos. Después ya cuando empiece el partido ya está, pero creo que son de los jugadores y es algo lindo, ¿no? Jugar estos partidos. Bien, y una más, si bien faltan tres partidos todavía, el clásico está cada vez más cerca. ¿Se empieza a hablar con el grupo, con los jugadores, para bajar la ansiedad para ese partido? ¿O se hablará solamente cuando lleguen los días previos y se hayan jugado los partidos anteriores? Gracias. La verdad no lo mencioné y ni lo pensé. No sé los jugadores, ¿eh? Yo te hablo también, ni lo mencioné y ni lo pensé. Gabriel, dando por despontado que la búsqueda del crecimiento es permanente, la búsqueda del crecimiento es permanente, ¿sentís que ya el equipo encontraste a esta altura del torneo? No, no sé si la palabra encontrar el equipo, sí que hay jugadores que se repiten, ¿no? Y eso uno también lo invita a esas tomas de decisiones, pero también creo que la búsqueda del crecimiento es los que no están. Acá lo importante también, porque yo siempre digo que el que va a hacer crecer al que está jugando son los que no juegan. Y eso también yo le doy muchísima importancia, ¿no? Al que no está jugando porque, bueno, por la decisión del entrenador es que empiecen determinados jugadores y después, pero lo importante es el que entra, lo importante es el que juega después. Y se está viendo que también el que entra está también a la misma sintonía. Pero lo más importante son los que juegan menos. A eso hay que estar muy atento, ¿no? Y eso es lo que hacemos y, pero no sé si el equipo, pero bueno, después vos vas a decir, pero si estás repitiendo, ahí está la respuesta, ¿no? Gabriel, recién decía, esas dos horas no las disfruto. Usted fue jugador, ahora está y al otro lado de la línea es técnico. ¿Cambió mucho las costumbres, las formas de los jugadores, los jugadores, de lo que era su época a la actual, usted siendo técnico ahora? Digo esto por ejemplo, dicen mucho que los jugadores más de 5 minutos de video no les gusta ver, quizás ustedes vean más. No, sí que ha cambiado, claro que ha cambiado y los chicos, pero no que han cambiado ellos, sino que también todo el externo lo ha hecho cambiar. Bueno, yo creo que no sé si ustedes en su profesión lo ven, pero hoy hay otras cosas, hay otras herramientas, hay otras diversiones. Antes no había todas esas cosas, entonces yo he tenido entrenadores que he visto un análisis de un partido de 45 minutos antes de empezar a jugar, pero porque no teníamos otra cosa y era un partido de fútbol. Hoy sí que es verdad que al chico hoy lo tenés que acortar los tiempos. Yo ya hice un análisis sobre el tiempo de atención que tiene un jugador, si quieres te lo comento, en otros proyectos que hice. Pero bueno, también creo que también ayuda a otras cosas. Hoy vos le podés dar herramientas a jugadores de otra manera para que ellos lo vean y se interesen. También eso es muy bueno porque también eso ha crecido. Pero bueno, ha cambiado, sí, pero no es ni lo otro bueno, ni esto es malo, ni esto es malo, ni lo otro es bueno. Yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse al momento de ellos porque ellos son las personas más importantes. Gabriel, ¿cómo te va? Gonzalo Tolesco para Paz Sports. Te quería consultar, vos habías mencionado la palabra tranquilidad en lo que es el ataque. ¿Crees que Pablo Pérez le puede dar esa pasividad en el ataque, esa manera de pensar en el once titular para News en el partido frente al lunes? El lunes frente a... Yo dije tranquilidad en la fase de ataque, entonces a veces estoy diciendo cosas sin pensar. Yo lo que digo es esa paciencia o ese último pase, ¿no? Y Pablo tiene eso, probablemente. Hoy jugó y Dios don pase que lo ves él. Me explico y eso... Y cada vez que Pablo entra en campo, el equipo también se ve esas cosas y en Pablo esas cosas se puede conseguir. Gabriel, el funcionamiento que se vio frente a Colón, ¿es lo que más se asemeja a lo que usted pretende? Bueno, yo creo que en todos los partidos hicimos cosas buenas y cosas no tan buenas. No me... no me... no me... no me... no me meto solamente en un partido. Sí que el partido de Colón, a nivel del volumen de juego y de movimiento y de todo eso, fue algo muy... muy bueno. pero cada partido es distinto y cada rival es distinto, tiene individualidad distinta y bueno, lo que nosotros queremos seguir es sobre esa línea, que es... no es fácil, pero bueno, es algo que motiva también. Hola Gabriel, buenas tardes. Que haya hecho el gol del 9, que tanto te pedían, ¿no? ¿Te da tranquilidad? No, a mí no. Me da tranquilidad. Me da tranquilidad, en este caso a Jorge porque lo busca, trabaja. A mí, a mí no. A mí... tranquilidad me dan otras cosas. ¿Por qué? Porque hace... o los 9 también cuando estuvo... tuvo otro compañero, hacen un desgaste también para el equipo y a veces obtienen esa recompensa, pero es muy bueno para los delanteros porque... porque son de marcar goles y ellos se nutren de eso y está muy bueno. Gabriel, otra de las preguntas que te quiero hacer. El entrenador de San Lorenzo, por ejemplo, en un momento dijo que... se juega feo en el torneo local. ¿Se puede jugar lindo? El gol de Nubes, por ejemplo, de Recan le hizo varios toques, Nubes, hasta llegar al gol de cabeza. ¿Se puede jugar un juego vistoso? Yo creo que se puede jugar lo que siente y lo que el entrenador quiere que sus equipos se vean. Entonces, yo creo que sí, porque acá hay equipos que para mí juegan muy bien al fútbol. Y eso, si esos equipos juegan, a mi entender, muy bien al fútbol, se puede hacer. Lo que pasa es que se tarda más tiempo, posiblemente, porque es algo pensado, es algo armado, es algo pensado, algo sentido, que se puede. Y que lo otro también es muy bueno, porque cada entrenador tiene su forma de ver esto y de sentir esto. Y que hay mucha fricción también. Sí, bueno, pero eso siempre en el fútbol nuestro. Y eso lo hace lindo también a nuestro fútbol. Por algo nos vienen a buscar a nuestros jugadores, ¿no? Y por algo somos campeones del mundo. Entonces, eso no lo vamos a perder nunca y es lo más lindo. Pero después, yo siempre digo que a mí me gusta aprender los equipos que se ve que la entrenadora se siente. Jugar bien o jugar esto. A mí me da exactamente igual. Si no, que lo representa lo que el conductor siente y quiere, ¿no? Yo decía que, bueno, que a Jorge le daba tranquilidad a haber metido los goles, obvio esto. Pero, a vos particularmente, ¿te interesa realmente que el Núñez sea el que meta los goles? ¿O tiene que ver con que puede ser otro futbolista? Pensándolo en el tipo de estrategia que propone. A mí me gusta que lo meta el 9, que lo meta el 3, lo que meta el 2. Esto es un juego de equipo. Es verdad que hay jugadores que están posicionados mucho más cerca del área y tienen otra característica que eso hace que por eso están jugando ahí y están más cerca y tienen otros privilegios en determinadas situaciones de juego para marcar, claro. Pero yo quiero que el equipo funcione y que el equipo haga goles y que el equipo gane. ¿Quién lo haga? Bueno, veremos. Pero sí, indudablemente, los delanteros centros son los que están ahí en esa condición de poder marcar. Por ejemplo, en el juego que ustedes proponen, ¿podría hacer que los volantes tengan un poco más de incidencia en el área, en la cantidad de tantos, la cantidad de tiros del arco? ¿Que lo tengan o que lo tengan? Que tengan un poco más. Bueno, yo no te quisiera hablar de estadística porque eso ya también sería parte de lo tuyo y entonces, si los internos tienen remate a largo, somos uno de los equipos que más remate a largo. Y pisando el área, yo decía. ¿Adentro del área? Claro, muchas veces los volantes en la rotación misma ingresan dentro del área, ¿no? Sí, un remate, si es adentro del área, si querés hacer un remate adentro del área, vos tenés que tratar de hacer determinadamente pases para llegar a esa pelota con una posibilidad de remate. O una pelota larga para que aguanten los nueve, para que le dé a un rebote y que tenga esa posibilidad dentro del área. Que lo más complicado, remates adentro del área. Porque también el rival juega. Lo que es afuera también es una posibilidad. Pero sí, claro, que los internos pueden llegar a pisar más el área y nosotros los intentamos y nosotros lo hacemos. Porque los internos nuestros también tratan de pisar el área. Y si no es el interno, es otro jugador. Pero no el... Yo no... ¿Cómo te puedo explicar? A mí no me... Yo no trabajo por la posición que tiene que entrar al área. Puede ser otro jugador. Porque si uno está abajo, el otro tiene que estar alto. Si uno tiene que estar en una posición, el otro lo debe ocupar. Y posiblemente el que esté en el área es el lateral. Y eso no vale. Y aunque no esté el interno... A eso iba la pregunta. Es lo mismo. No, no. A eso iba la pregunta. Por eso. Pero lo importante es llegar con los internos o llegar con cualquier futbolista en una mejor condición. Para mí es una mejor condición. Obvio, obvio. Puntalicé con los internos, podría haber sido cualquier tipo de jugador. Por eso inicio con la pregunta de recalde también. Bueno, no. Pero eso lo diste vos como obvio, entonces ya no hay ninguna pregunta. O sea, si es obvio que... Te golpe a Jorge y le gusta competir. Claro. Entonces no hay nada si es obvio. Entonces la otra sí, como me hiciste la pregunta. Yo creo... Yo creo que pueden cambiar los jugadores. Pero lo que pasa es que lo más difícil es llevar la pelota adentro del área para que hace un remate. ¿Por qué? Porque hay muchos también del rival, mucha gente del rival. Es complicado. Es lo ideal, pero es lo complicado. Gracias. También quiero agradecer públicamente al que no me lo hicieron la pregunta, al entrenador a Pipo, por la aclaración que hizo después de él, de la mentira que han sacado. La verdad que lo quiero resaltar porque a mí también me invita a veces también, o debo también seguir sus consejos de aclarar a veces muchas mentiras y eso es muy bueno. Y también el mensaje es para que también la gente, cuando vean una noticia así, no crean sobre esa noticia. Porque el medio de comunicación saltó como esa verdad, como que era verdad. En muchos portales dieron esa noticia como verdad y había que perder creo que 12 o 13 minutos para ver si esa declaración fue verdad. Y muy poco lo hicieron porque ya sacaron la noticia. Está muy bueno que también eso se vea para que la gente diga, bueno, bueno, la primera noticia es verdad o mentira. Entonces él con su grandeza lo hizo y la verdad que yo le quería agradecer también públicamente porque él lo hizo públicamente.